La Cámara Nacional de la Industria Tequilera te invita a vivir el tercer festival de tequila, regalo de México para el mundo. Muy buenas tardes, me presento, soy el Dr. Jaime Villalobos Díaz, represento a la empresa Selectos de la Tierra Sur. Es una empresa muy joven que hemos fundado, mi esposa y un servidor, en donde hemos creado nuestros tequilas que ya han sido galardonados nacional e internacionalmente, nacionalmente por la Academia Mexicana de Catadores de Tequila e internacionalmente nuestro tequila realeza mexicana ganó una medalla de plata en el concurso mundial de Bruselas que se llevó a cabo el año pasado en China y el tequila Mexitas, el Mexitas fue un tequila que ganó medalla de oro en el mismo concurso. Esperamos este año tener más premios porque vamos a participar con otras marcas de nuestra casa tequilera González Lara. Los invitamos al festival el día 12 y 13 de marzo en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. Donde va a haber catas, va a haber mucha fiesta y va a estar el certamen Señorita Tequila Internacional. Nos me da mucho orgullo decirles que a mí me tocó capacitarles, así es que ahí vamos a hacer un examen público y vamos a entretenernos un poquito porque es muy importante que en este festival tomar en cuenta la cultura del tequila, el conocimiento de sus orígenes y realmente hace algo maravilloso. Todo eso lo vamos a estar participando con ustedes en este festival. Muchas gracias y los esperamos en nuestro stand. Muchas gracias. Te esperamos este 12 y 13 de marzo en el tercer festival del tequila, regalo de México para el mundo.